Música Miradas esquivo con suma confianza y gran valor una capa de superhéroe para eclipsar al depredador y entre tantos colores y formas que hay en el mundo te invito a abrazar todo lo que es distinto y solo entonces sucederá la magia cuando mi amigo Ramón viene a la escuela me he dado cuenta que tiene dificultad para poder entrar pues la parte de la banqueta de la entrada está muy alta hay hoyos, charcos y lodo le cuesta trabajo poder avanzar con su silla de ruedas sin embargo siempre hay alguien que se ofrece ayudarle quiero que aunque le cueste mucho trabajo moverse de un lado a otro su mayor limitación son mis otros compañeros que no le permiten jugar en sus equipos de fútbol o algún otro deporte o juego que se burlan de él o que simplemente no lo toman en cuenta por creer que no pueden o que no es igual a los demás yo creo que la inclusión no solo la hacen las rampas las sillas de ruedas o los elevadores la inclusión también la hacen las personas sensibles las personas que tienen la capacidad de generar empatía por sus semejantes mi abuela Lourdes vive en casa desde hace unos 3 años desde que llegó ha sido necesario modificar algunos espacios como el baño su cuarto y los espacios en común mi abuela no puede comer por ella misma y necesita del apoyo de mis padres y de sus nietas en lo personal me encanta platicar y convivir con ella porque aunque mi papá la trata como una niña chiquita a veces le regaña le grita o le da una importancia menor a mi me parece que tiene mucha sabiduría y muchas cosas interesantes para contarme aunque su cuerpo se ve cada vez más deteriorado y su forma de hablar más lento yo la noto cada día más amorosa cada que voy al mercado me encuentro con Joaquín él es un compañero que estudió los primeros años de la primaria conmigo pero posteriormente se tuvo que dar de baja debido a que padeció una enfermedad llamada esquizofrenia para mis compañeros era causa de risa y burlas pues Joaquín a diferencia de nosotros decía y expresaba lo que sentía o lo que pensaba todo el tiempo estaba hablando solo y muchas veces reía sin explicación alguna un día como cualquier otro un compañero del salón lo empezó a molestar e imitar de forma burlona a lo que el compañero Joaquín respondió de una manera violenta y lo empujó el resultado fue la expulsión de Joaquín por conducta violenta y no llamada de detención para el compañero Miguel muchas veces me pregunto ¿qué habrá sido del compañero Joaquín si hubiese seguido en la escuela en vez de estar pidiendo dinero en la calle? si nos hubiéramos enterado desde antes que existen los derechos de las personas con capacidades diversas quizás seríamos más sensibles quizá más atentas o más amables cuando necesitamos ir al centro de la Ciudad de México tomamos algún transporte público o bien caminamos al metro más cercano a nuestro domicilio para hacer ejercicio dice mi mamá aunque la verdad es que tomar el camión implica un gasto extra para mis padres llegando al metro a veces nos encontramos con Andrea ella siempre porta su bastón con franjas rojas y blancas las cuales indican que padece sordera y ceguera este instrumento siempre le acompaña pues le ayuda a esquivar a otras personas animales o objetos que se puedan cruzar en su camino de la misma manera le ayuda a guiarse y encontrar la señalización vial para ciegos e invidentes siempre pienso ¿por qué hay personas que al ver que porta lentes oscuros y un bastón que le sirve de guía para movilizarse no son capaces de ayudarla de alguna manera o bien no tienen el cuidado de no colocarse en las líneas marcadas en el suelo para que ella se guíe con su bastón por el metro desearía existir esa sensibilidad de colocarse en el lugar del otro y colaborar para que la vida de Andrea y otros débiles visuales sea más fácil cuando se moviliza en el metro la inclusión de niñas y niños con capacidades diversas no solo depende de leyes o infraestructuras depende de la humanidad y su capacidad sensitiva ahora que pienso en las experiencias de Ramón mi abuela Lourdes Joaquín y Andrea creo que la vida de ellos es más complicada cuando la gente no comprende que sus vidas ya son lo suficientemente difíciles para estar escuchando burlas o humillaciones creo que lo que tenemos que hacer es preguntarles por sus sentimientos y necesidades para que en ningún momento se sientan excluidos discriminados o que valen menos y ¡Gracias! ¡Gracias!